Estamos en presencia de Oscar Oslak, politólogo muy reconocido a nivel internacional que va a recibir mañana martes la distinción del doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Nada más y nada menos. ¿Qué tal? Nada más y nada menos. La verdad que me siento muy grata a compañía por, digamos, quienes me antecedieron en la recepción de este título, ¿no? Esta distinción. Entre otras, María Elena Walsh, Juan Manuel Serrat, bueno, varios. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Doctorado de la universidad más antigua del país, la Universidad Nacional de Córdoba. Además, 410 años. Además, 105 años de haber sido líder de la renovación universitaria en todo el continente, ¿no? La reforma universitaria. ¿Y usted por qué cree que recibe esta distinción? ¿Por qué cree que se la otorga? Primero, por mis largos años de trabajo. Por haber cumplido muchos años. Muchos años de trabajo, digamos, pensando, trabajando tanto como investigador, como docente, como consultor, como funcionario público. He sido subsecretario del doctor Alfonsín en la reforma administrativa en su gobierno. Bueno, en fin. Y no es la primera distinción. Por suerte, este es el cuarto honoris causa que recibo en la Argentina. Y una, si se puede decir una primicia, me acaban, esto fue el día viernes pasado, y tengo que ir a casa del gobierno en Buenos Aires este viernes, me acaban de dar el título de investigador de la Nación del año 2023. Esta es la máxima distinción. Son premios UCEI. Hay cuatro premios UCEI. Y entre los cuatro se discerne el premio, digamos, investigador de la Nación. Así que... Recién conversábamos con Oscar una vasta trayectoria. Y la verdad que te quería preguntar respecto a tu especialidad, ¿no? Que es el Estado, la administración pública, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, desde el origen del Estado argentino, al día de hoy con la revolución tecnológica, ¿no? Ha cambiado completamente. Bueno, es una paradoja. Tal vez no es tanta paradoja, porque empecé justamente estudiando los antecedentes del Estado argentino. Mi trabajo tal vez más conocido es mi libro de la formación del Estado argentino. Así se llama. Es un libro que ha publicado dos editoriales. Ahora va una tercera que lo está sacando una nueva edición. En este momento ha impreso más de 30.000 ejemplares. Así que sigue siendo libro de referencia. Y de consulta permanente. Sí. Bueno, y ahí inauguré de alguna forma una especialidad, podríamos decir, en el análisis histórico del Estado, de la historia institucional del país, sobre todo en un periodo que era muy poco estudiado en la historiografía argentina, como es el periodo que va a partir de 1862 hasta 1880. Tal vez uno de los periodos menos estudiados de la historia argentina. En la época en que hice mi libro, que fue en 1982. Así que han transcurrido ya casi 40, más de 40 años. 41 años. 41 años desde la publicación del libro. ¿Usted estuvo en el comienzo del gobierno de Alfonsina? Así es, lo acompañé, digamos, en la campaña y estuve, digamos, en presidencia trabajando con él, primero como subsecretario y después como asesor presidencial. ¿Y qué rescata de ese momento y de lo que usted tenía como idea y que quería llevar adelante y lo pudo hacer justamente en la función pública? Porque a veces uno tiene un montón de ideas y a veces por las circunstancias no se pueden llevar adelante, ¿no? No dije que lo haya podido hacer, dije que estuve, ¿no? Lo que rescato tal vez es justamente la dificultad de llevar adelante los proyectos, las ideas, cuando uno tiene que enfrentarse con un aparato institucional que tiene una historia tan peculiar como la que tiene, digamos, la administración pública argentina, que ha atravesado periodos democráticos, periodos autoritarios, con gobiernos de muy diferente signo político, donde cada gobierno tiene que casarse con una burocracia preexistente, es una viuda administrativa de sucesivos regímenes políticos, ¿no? Procrean nuevos hijos institucionales que después pasan, digamos, a un segundo plano, a un nuevo gobierno y, bueno, cada uno de esos organismos que fueron creados a lo largo de mucho tiempo, supuestamente iban a ser aquellos en los que se encarnaban a una transformación de la sociedad y del Estado, quedan de lado y de alguna manera la burocracia terminó, termina, ¿no? Convirtiéndose en un gran cementerio de proyectos políticos. ¿Y cuál es la función para el desarrollo de una nación, la función que debe tener el Estado? El Estado tiene básicamente tres tareas y esto es prácticamente de los orígenes, ¿no? Tres funciones fundamentales. En primer lugar, la constitución de un orden, un orden en el que sea posible el desarrollo de las fuerzas productivas, donde sea posible la vida social, digamos, sin que rija la ley de la selva, ¿no? Donde se acepten ciertas reglas mínimas de convivencia. En segundo lugar, bueno, ese orden sirve justamente para el desarrollo de la fuerza productiva, es decir, lo que en el siglo XIX se llamaba el progreso. Entonces, orden y el progreso, no por casualidad, era la fórmula del creo positivista de la segunda mitad del siglo XIX. Y cuando los frutos de ese progreso comenzaron a distribuirse entre distintos sectores sociales, ahí nació el problema de la actividad distributiva. ¿Quién se lleva cuánto de esa torta que se va generando socialmente? Y ahí nació la cuestión social, es decir, la cuestión de la redistribución, la cuestión de la equidad distributiva. Entonces, hay tres cuestiones. El mantenimiento del orden, que hoy lo llamamos gobernabilidad. El progreso, que lo llamamos desarrollo. Y el tercer tema, que es la equidad distributiva. ¿Cómo se reparte? Y en ese marco, ahora en el siglo XXI, hoy tenés una charla abierta, gratuita, en la Facultad de Ciencias Sociales, a las 5 de la tarde, en el aula 5, está sobre la avenida Valparaíso, a mano derecha, está la Facultad de Ciencias Sociales. Y mañana martes, la ponencia por el doctorado de honoris causa, que se llama El Estado en la Era Exponencial. Exactamente. ¿Qué es la Era Exponencial y cómo modifica el Estado? Bueno, nosotros estamos en la Cuarta Revolución Industrial. La primera fue la Revolución del Vapor. Nació en la época de la Revolución Francesa. Duró 100 años. Luego vino la Era de la Electricidad, que duró otros 100 años. Y finalmente, en el último tercio, digamos, del siglo XX, tuvimos la tercera Revolución Industrial, que era la informática. Claro. Desde hace 10 años, estamos atravesando la Cuarta Revolución Industrial, que es la revolución donde la informática, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, se vinculan con toda una serie de disciplinas, la ingeniería, la biología, ¿no? Y, bueno, y esa combinación produce, en este momento, un ritmo de cambio, un ritmo de transformación, que ya no es como en el pasado, digamos, una transformación aritmética, sino geométrica. El ritmo de cambio al que no estamos habituados y que tiene un impacto enorme, no solamente sobre el funcionamiento de la sociedad, de la economía, de la cultura, sino incluso hasta sobre nuestra propia psiquis. La salud mental. La salud mental, exactamente. Hay especialistas que están preocupados justamente por la tremenda masa de información que estamos absorbiendo día a día. Exacto, todo el tiempo, permanentemente. Exactamente. Y entonces eso determina que el cambio adquiera un ritmo que, digamos, haga que seguramente las próximas revoluciones industriales se van a ir sucediendo cada vez más rápido. Claro, no van a pasar tanto tiempo, sino que van a ser en periodos más cortos. Y eso, digamos, a mí me preocupó, mirando hacia el futuro, sobre todo por el papel que tiene que jugar el Estado en esta revolución industrial y las transformaciones que va a producir esta transformación tecnológica sobre la sociedad y qué tiene que hacer el Estado frente a los cambios que se avecinan. Cambios de todo tipo, ¿no? Sobre todo de carácter regulatorio, porque desde los vehículos autónomos que van a estar circulando en las calles muy pronto, o los drones que van a estar volando permanentemente y va a haber que regular el tráfico aéreo, hasta, digamos, el trabajo, los empleos que se van a perder. Hoy, dos terceras partes de los chicos que están en la escuela primaria hoy en día, no van a estar trabajando en empleos que hoy existan. Claro. O sea que dentro de 5 o 10 años va a haber empleos totalmente novedosos, de manera que los empleos pesados van a estar totalmente robotizados. Y la preparación tiene que ir adecuada justamente a eso. Y bueno, esto va a implicar también desde el punto de vista de la formación universitaria, una tarea de estudio y de vuelta a las aulas permanente, porque no va a ser suficiente una formación básica, digamos, como la que tenemos hoy en día. Bueno, entonces, tenemos la charla hoy. 5 de la tarde. 5 de la tarde. En el aula 5 de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un conversatorio. Conversatorio. Es un conversatorio con docentes. Ah, perfecto. No es una charla abierta. Ah, perfecto, perfecto. Digo, creo, por lo menos. Con más interacción también. Estamos bien, estamos bien. Sobre estado abierto. Muy importante justamente por lo que está diciendo. Y mañana, a las 10 de la mañana, la distinción. El doctorado de honoris causa. Exactamente. Oscar, ha sido un placer tenerlo acá. Un placer. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, un gusto. Hasta pronto. Le invito a que traiga un placer. Gracias. No, vamos. No, vamos.